Música Volviendo que te decía antes de la pausa al tema del clásico ¿Qué recuerdos se te vienen a la memoria? ¿Qué imágenes? Porque son partidos aparte esto, siempre se dice estrellado pero es la realidad Sí, sí, los recuerdos que tengo son, tengo las dos facetas Buenos y malos querés decir Claro, me ha tocado perder y ganar, bueno y empatamos uno Perdí, el primero que jugué lo perdí, lo sufrí mucho, teníamos muy pocos partidos en primera, la gran mayoría Y después, bueno, tuvimos la suerte de ganar en cancha de ellos, vinimos, ganamos en casa Creo que empatamos y volvimos a ganar acá o algo así Pero los mejores, la verdad que cuando ganás es lo que hablábamos al principio Yo soy también, me siento responsable porque yo soy igual, cuando no estoy acá siento lo mismo que siente el hincha Y uno quiere ganar ¿Sos hincha? ¿Te considerás hincha de News? Sí, sí, sí me considero hincha, pero creo que uno cuando le toca estar acá adentro Tiene que diferenciar un montón de cosas ¿Por ejemplo? Y no sé, mi mujer es fanática de nivel y me dice, hay que ganar Le digo, bueno, pará, tranquila, ¿entendés? Y me dice, no, pero vos también Hay que ver el cómo Claro O mejor dicho, importa el cómo Sí O me dice, hay que, tienen que jugar mejor, no sé qué Sí, queremos jugar mejor, como que Si el hincha es más desesperado, no piensa, no aplica la razón, digamos Yo tengo mucha autocrítica, pero aunque sé que uno está haciendo las cosas mal Lo defiende a muerte, en ese sentido Sí Pero porque a uno le toca estar adentro Porque tiene códigos Sí, también Porque hay un grupo, porque hay un cuerpo técnico, totalmente Sí, sí, sí Totalmente Tiene que ver